Hay que llegar al horizonte Donde se pierden los sentidos Comer la fruta del árbol escondido Y hay que llegar al horizonte Donde se pierden los sentidos Comer la fruta del árbol prohibido Porque hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar al fin del mundo Al paraíso prometido Hay que llegar al fin del mundo Al paraíso prometido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!